A falta de carreras, buenas son entrevistas y en CDR seguimos charlando con pilotos referentes a nivel nacional. Hoy lo hacemos con un piloto que es un gran amigo de este programa, Iván Ares, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí estamos, aguantando como podemos, pero bueno, en cuanto al trabajo y salud, estamos bien, que es lo principal. Y con ganas de que empiecen las carreras. ¿Y qué hacías en casa? Contámonos, si no somos cotillas. Pues poca cosa, ver series, viendo cámaras interiores de años anteriores, jugar al simulador, estuve haciendo algún rally en el simulador y bueno, pasando el tiempo como podía. Eso te iba a decir que te hemos visto que has participado en alguna carrera de los eSports. No se te ha dado nada mal. Obviamente competir con gente profesional que se dedica a eso es muy complicado, pero no lo has hecho nada mal. Yo nunca había jugado el simulador, fue todo así muy deprisa y corriendo, no pude entrenar nada, como tenía que venir aquí. Bueno, también estaba un poco en contacto con todos los patrocinadores y Hyundai y todo. Por el tema de las carreras, la verdad que no tuve mucho tiempo, pero bueno, la verdad que fue divertido y hubo algunos tramos que sí que me salían bien, en otros pues me podía la emoción y tocaba, entonces no salía nada. Pero bueno, el tema era colaborar y pasar un rato y creo que eso era el principal objetivo. ¿Te gustaría repetir? Sí, de hecho la idea es hacer el supercampeonato, pero bueno, a ver ahora en cuanto empiecen las carreras, que ojalá sea pronto, a ver el tiempo que me queda. Ahora te quedas parado en casa con un coche nuevo que hay que seguir pagando y el IOM imagino que es grande. Nuestra situación es un poco complicada en ese sentido, seguro que habrá muchos equipos que por suerte tienen el coche pagado y bueno, pues están en casa, no consumen nada y a generar. Nuestro caso es un poco diferente, nosotros siempre solemos tener los coches financiados y claro, las letras pasan todos los meses y si no hay carreras, pues no hay movimiento de dinero y es una situación complicada. Pero bueno, la verdad que no me quejo, los patrocinadores desde un primer momento se pusieron en contacto con nosotros, que los compromisos seguían ahí, que nos apoyaban, que nos iban a ayudar y bueno, vamos trampeando de esa manera. O sea, ni se te pasa por la cabeza venderlo, ¿no? Aunque no haya carreras este año. No, 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 para nada. No, no, porque aparte si no hay carreras tampoco hay a quien venderlo, así que no, ya tenemos todo revisado con los ajustes a nuestra manera, porque una vez que viene el coche nuevo, pues lo desmontamos, revisamos cómo viene todo, ponemos temas diferenciales y se está todo un poco como teníamos el anterior y ahora pues ya está prácticamente listo, ¿no? Está incluso a medio rotular, estamos con los trámites de matriculación y bueno, intentando avanzar con esas cosas ahora que hay tiempo. Ni lo bajé yo del remolque, ni anduve 50 metros, porque el coche vino sin baqués, porque bueno, íbamos a poner unos asientos diferentes, al final no estábamos homologados, el coche vino de Alemania sin asientos y ahora hubo que volver a pedirlos, entonces estaban cerrados y el coche está sin asientos y no pude ni andar 50 metros en el polígono. Oye, ¿realmente tú eres positivo? ¿Crees que realmente va a haber carreras en 2020 o empiezas ya a pensar que hasta 2021 nada? Yo soy optimista, yo creo que sí que va a haber carreras, ¿no? Yo creo que como cualquier empresa o negocio, al final el mundo de los rallies también genera mucho dinero, ¿no? Entonces yo creo que no se puede parar, hay que intentar adaptarnos a la situación en la que estamos y sacar los rallies adelante, ¿no? Y yo creo que ahora en el verano se va a poder empezar, está claro que no vamos a poder hacer los 10 rallies, pero si hacemos 6 rallies yo creo que estaría genial y hay que intentar sacarlo adelante por todos los medios, ¿no? ¿Tu planificación en todo caso sería la misma? O sea, me refiero, campeonato de España, no sé si gallego o algo, RC, autocross, no sé si algo va a variar. Bueno, la idea principal era hacer todo el campeonato de España de asfalto y también teníamos un programa para hacer el europeo de autocross. El europeo de autocross sí que está muy en el aire, creo que no se va a poder hacer. Si podemos incluso hacer algo del gallego antes del nacional, si hay alguna prueba, pues sí que estaremos, ¿no? Sobre todo para robar, poner el puesto a punto, poner el equipo a funcionar otra vez y a partir de ahí, pues ver cómo quedan los calendarios y valorar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Muy atractivo ese campeonato R5, lo veíamos en Coruña, ¿no? Tú viste el nivelón que había y cómo se quedaron las cosas. Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Al final son muchas carreras, me encantaría compaginar los dos campeonatos, pero es muy difícil y, bueno, Hyundai y España, pues tampoco lo veía muy claro, porque en un primer momento se barajó esa posibilidad de compaginar los dos campeonatos y, claro, ellos tenían miedo que pudiese haber un accidente, cualquier cosa, que el coche no estuviese... Imagínate que en un rally del gallego, pues tengo un accidente y luego no tengo el coche listo para ir a una del nacional, que es el objetivo número uno. Y entonces, pues se vino un poco abajo esa idea, ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo viste a Alberto Otero con tu ex coche? Pues muy bien, la verdad que me sorprendió mucho. Yo sabía que lo iba a hacer bien, pero la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que tenía el podio en la mano y por el tema de la neutralización de uno de los tramos que se acudicó otro tiempo, pues perdió el podio, pero bueno, creo que el ritmo fue muy bueno. Él decía que tenía mucho margen, así que yo creo que es un rally fantástico, se adaptó muy bien al coche y le gustó mucho. Y yo creo que a medida que vayan pasando los rallies, pues se va a sentir más cómodo y podrá apretar más, ¿no? Vamos a estar ahí apoyándole y ayudándole en lo que podamos y ojalá pueda hacer un buen año. Oye, tengo una pregunta para ti, bueno, en realidad son dos, pero no las hago yo. La verdad que Iván le conocí este año, el año pasado, perdón, en el campeonato de España y me pareció un tipo súper simpático, creo que fue con el que más trato tuve y me pareció un tío majísimo, buena persona, gran piloto. Y nada, me gustaría preguntarle, pues, bueno, pues qué planes tiene después de haber sido campeón de España, que a dónde quiere llegar. Me gustaría saber sus objetivos, bueno, si pretende llegar al Mundial, en fin, saber un poco, porque no tengo claro dónde quiere llegar, ¿no? Y me gustaría saberlo. ¿Y no te gustaría saber si se quiere ir contigo al Dakar? Pues, hombre, también, también, si me dejas preguntarle otra pregunta, se lo voy a decir. Iván, ¿quieres venirte al Dakar con nosotros? No lo tengo claro, no, lo tengo hablado muchas veces con un pintor, incluso, o sea, joder, que nos vería a los dos en el Dakar, por ahí lo íbamos a pasar cojonudo, pero también lo íbamos a pasar muy mal, así que no sé si estaré preparado para sufrir tanto en la arena. Creo que voy a esperar unos cuantos años más. Mis objetivos, pues, hombre, yo creo que con 35 años tampoco puedo marcarme objetivos muy altos, ¿no? Estoy consciente de cuál es mi sitio, dónde tengo que estar. Mi objetivo es mantenerme, pues, en una marca y el máximo número de años posible dentro del Campeonato España. Me encantaría poder hacer un RCA completo, entonces, es un sueño que quiero cumplir más tarde que pronto, pero tengo que intentar hacerlo. Y, sobre todo, también vivir la experiencia de estar en alguna prueba del Mundial, ¿no? Aclaro que el Mundial, pues, yo ya voy un poco mayor para hacer un Mundial o optar a algo, pero sí que poder vivir la experiencia con nuestro coche en un R5, estar en una prueba del Mundial con nuestro equipo, pues, sería fantástico también. Pero, bueno, yo creo que el objetivo más coherente sería estar, poder hacer todo un Campeonato del RCA completo, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, por haber hablado con Cederras. A mí lo único para despedir, me gustaría que le mandases un mensaje a todos los aficionados, que este tiempo de confinamiento sin carreras también es muy duro. Y, bueno, esta forma de hacer estas entrevistas también es una forma de que estéis en contacto con ellos y de que este mundo del motor no se apague. Que estén todos bien, sus familiares, sus amigos, que no les haya afectado en sus vidas laborales también, que es muy importante, y que esperamos vernos pronto en los tramos, aunque sean con medidas de seguridad y demás, pues, que podamos todos disfrutar de este deporte que amamos y que eso, que pronto nos veremos en los tramos, si Dios quiere.